Queremos decirles que últimamente los clientes que están acompañándonos, pues hemos tenido que ajustarnos y les decimos a los clientes que hay nuevos canales de comunicación y se los aumentamos ahorita para todos ustedes. ¿Por qué? Porque muchas personas nos quieren consultar al mismo tiempo, muchas personas quieren saber, yo quiero tener ya la respuesta. Obvio que para nosotros tenemos un procedimiento. En primer lugar, lo que nos ayuda mucho es que cuando usted está en las redes, usted no sigue en las redes. Usted se informe porque sacamos cápsulas, sacamos noticias, sacamos información en donde le pueden dar a usted seguimiento sobre esos cambios que hay. Segundo, a los que son candidatos y quieren una pregunta concreta, les recomendamos que entren por el chat porque hay personas que están especializadas en responder al chat. O si no, bueno, pues le dirán, permítame unos minutos y lo vamos a atender. Quienes estar esperando en la línea telefónica. Entonces, el chat, el web de Say Canadá nos ayuda para poder tener una situación de unas preguntas en particular. También tenemos otra atención. Usted dice, oiga, pero yo quiero que me atiendan, quiero llamar. Hay una atención telefónica y en esa atención telefónica, pues hay opciones para de acuerdo a su necesidad que usted tenga. De acuerdo, si usted es un candidato, si usted es un cliente que ya firma un contrato. Si usted es un cliente, la mejor forma de hacerlo es dejarnos un mensaje telefónico, un mensaje de voz con todos los detalles para que el servicio al cliente lo capte y lo trate lo más pronto posible. Ahora, si usted necesita algo que sí o sí quiero que me respondan ya en este instante, pues espérese tantito en la línea y le dirá, espérese, espérese hasta que lo podamos atender. Entonces, eso es una cuestión general para todo mundo y los candidatos. Ahora, los que son los clientes, nuestros clientes se comunican mediante un portal. Hay un portal de clientes donde hacemos como todas las empresas, un ticket, un ticket de pregunta. La ventaja es que ese ticket lo vemos cuando entró y vemos quién le va respondiendo y el tiempo de tratamiento. Que eso nos facilitará hacer todo el seguimiento en el tiempo. Ese portal va a ayudarnos a que sepamos cómo y quién le dio la respuesta. O si no, también tienen en ese momento la posibilidad de que un agente, el que lo acompañó, el que lo atendió, o un especialista, le deje un mensaje de voz. Oye, espéreme, ya me envió usted la respuesta por aquí, pero no entendí nada. Le quiero explicar. Entonces, nos dejan un mensaje de voz y ese mensaje de voz también lo recibimos y va a ser tratado para que pueda usted ser atendido. Ahora, si es una urgencia, pues agarra el teléfono y se espera hasta que le podamos responder. Pero siempre estamos mejorando esos canales de comunicación para que usted esté acá. Así es que si usted es un cliente, lo más importante, la comunicación es por su portal de CI, el portal de CI. Con usted un ticket y con eso ahí vamos viendo cómo va siendo tratado. Y usted va viendo qué tiempo de tratamiento va a tener para que usted no esté esperando un email. El email nosotros ya no manejamos realmente los emails. Los emails son en general, pero en lo particular son los tickets para que podamos dar atención especializada.